Música Dentro de la parrilla de programación de SUCAP TV San Jorge ya se encuentra disponible para todos los usuarios el canal deportivo PX Sport que es uno de los canales más vistos en temas deportivos Los televidentes que han tenido la oportunidad de apreciar el canal 15 PX Sport están muy contentos, las llamadas son permanentes para agradecer que se haya incluido en la parrilla de SUCAP TV San Jorge este canal mexicano El canal es muy completo en lo que tiene que ver con deportes para todos los gustos Deportes extremos para todos los gustos y solamente se le ofrece SUCAP TV San Jorge a través de nuestra parrilla Recuerde canal 15 PX Sport Los invitamos a conectarse con el canal 15 PX Sport un canal que reunirá a la familia con los mejores deportes extremos a nivel internacional Música